Hey, un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Yo soy Angelo y el día de hoy estaremos hablando acerca de Sony Humilla a CD Projekt. Y antes de que me digan algo, ya sé lo que están pensando. Angelo, qué título tan amarillista, tan fuerte, tan feo. Pero esto no lo digo yo. No, 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 no. El título me lo he copiado de Forbes. La revista, pues ya saben, la revista económica que con mucho prestigio en el mundo. Donde ha colocado la noticia que es donde dice Sony humilla o avergüenza públicamente a Cyberpunk en un movimiento sin precedentes. Y es que yo ya decía que no tenía más ganas de hablar de este tema y pensé que lo íbamos a dejar allí. Pensé que de ahora en adelante lo que íbamos a ver era pues los lanzamientos de los patch, las cosas iban a seguir y ya pues iba a tomar su curso, se vendería o no, o X. Pero no ha sido así. El día de hoy Sony ha sumado un nuevo punto brutalmente duro a lo que es CD Projekt. Y esto tengo que decirlo y si leen el artículo también coinciden en esto, que del momento en que yo vi ese anuncio dije esto no ha sido CD Projekt. Esto no fue una decisión de CD Projekt. Esto ha sido una decisión de Sony. Y estoy seguro que esto lo ha decidido Sony en el momento en que CD Projekt lanzó un comunicado ofreciendo reembolsos de manera unilateral sin haber consultado inicialmente ni con Sony ni con Microsoft. Evidentemente a esto a Sony no le ha gustado nada porque me imagino que a partir de ese momento se llenaron pues las líneas de personas pidiendo reembolso a lo que Sony pues tuvo que contestar que no podían dar ningún tipo de reembolso. Lo cual perjudicó directamente la imagen de Sony porque por supuesto la gente al final excluye la responsabilidad que tenía la gente de CD Projekt y ahora se la dan a Sony. Porque están diciendo pero CD Projekt está diciendo que si vas a dar reembolso y tú no me estás dando el reembolso entonces eso quiere decir que es tu culpa. Evidentemente esto a Sony no debe haberle gustado nada y lo mismo de CD Projekt y luego una junta de accionistas dijeron que ellos no habían conversado con nadie. Entonces como o sea esto ya es que se está escapando de las manos a la gente de CD Projekt y a sus dueños, presidentes, accionistas más importantes o a quien sea. Esto es una locura y estoy seguro que Sony de manera unilateral luego habrá llamado, habrán conversado, habrán hecho mira sabes cómo es la cosa. Este juego lo vamos a quitar porque tú has hecho que nos llegue una avalancha de llamadas pidiéndonos el reembolso. Esto que has hecho nos afecta a nosotros como imagen sobre todo en un momento como este donde acabamos de lanzar una nueva consola. Y es que CD Projekt me imagino pues no sé que tienes a ínfulas demasiado altas en este momento y se creen la empresa más importante del sector. Y yo sé que hay muchos que la van a seguir defendiendo no importa lo que pase. Y créanme que yo no le tengo ningún odio a CD Projekt y siempre he sido una persona precavida. Porque dije de ellos tienen un solo gran juego en su haber por muchos que algunos quieran defender a The Witcher 1 y 2 y que no los han jugado. Pero es The Witcher 3 que aún tiene algunas carencias. Sin embargo es un grandísimo juego pero eso no significa que todo lo que vayan a hacer sea increíble. Ya lo comentaba antes no quiero repetirme aquí de más allá de los problemas técnicos que tiene el juego. El juego no es ni la mitad de lo que se prometió en cuanto a interactividad e inteligencia artificial. Sobre todo de los NPC donde básicamente son inútiles y no hay interacción con nada. No puedes entrar en casi ningún edificio etcétera etcétera. Pero bueno es de eso no va el tema. Entonces CD Projekt anuncia de manera unilateral que Sony les va a regresar el dinero. Y luego pues mucha gente bombardea a Sony y Sony al final del día decide ¿sabes cómo es la cosa? Que tu juego está roto. Yo no puedo seguir con esto. Tú tomaste una decisión. El juego no se va a vender en mi plataforma hasta nuevo aviso. Dándole de esta manera un duro golpe a lo que es la gente de CD Projekt. Que desde mi punto de vista bien merecido se lo tienen. Y es más deberían más empresas hacer este tipo de cosas con más juegos. Sony tiene uno de los peores juegos jamás lanzados para ninguna plataforma. Como es The Life of a Black Tiger. Que a pesar de todo lo malo que es de los bugs y de la porquería de juego que es. Está allí y Sony pues no los ha vetado. Yo particularmente creo que hay un límite entre cuán basura puede ser un juego que permitas en tu plataforma. Pero bueno también está la libertad de venta. Y si alguien quiere comprarlo pues lo comprará. Pero yo hiciera un poco para pulir mi store. Ahora ni siquiera ese juego ha sido vetado nunca por Sony. De hecho no recuerdo un caso donde haya sido Sony que ha dicho este juego no se va a vender más hasta nuevo aviso. La verdad es que es completamente duro este movimiento. Pero fíjense que Xbox aunque no ha tomado la decisión de no colocarlo más en su store. Si ha dicho que va a reintegrar el dinero a todo aquel que lo solicite. Esto salió hace muy poco como nueva política. Al menos con este título en particular. Ahora por qué digo que esta decisión es unilateral. Y por qué digo que lo de CD Projekt y Cyberpunk es de sinvergüenzas lo que está haciendo CD Projekt. Y les voy a decir en uno de los últimos comunicados que Cyberpunk o la gente de Cyberpunk nos ha lanzado. Dicen luego de una discusión con Playstation. Siguiendo una discusión una conversación con Playstation. Estoy seguro que esto no fue una simple conversación discusión. Una decisión se ha hecho para temporalmente suspender la distribución digital de Cyberpunk 2077 en la Playstation Store. Pero fíjense que el lenguaje cambia. Sony ha dicho que ellos no van a vender más el juego. Que su prioridad es entregar una buena experiencia a su jugador, etc. Y luego la gente de CD Projekt dice esto. Pero lo que hace un poco ver que esta gente son sinvergüenzas. Es porque ellos quieren seguir vendiendo el juego. Ellos no quieren dejar de vender el juego. Ellos quieren que la gente lo siga comprando y ellos ya verán cómo lo arreglan. Pero no es CD Projekt como sí hizo Warner. Cuando fue Warner quien tomó la decisión de suspender la venta del juego de Batman Arkham Knight en PC. Debido a la mala situación del port de ese juego. Fue la editora. En este caso no es CD Projekt. Y aquí es donde viene la parte cumbre. Porque dice. Todavía puedes comprar el juego en su versión física. En las tiendas digitales. En las tiendas físicas. Y online. Todas las compras digitales y las copias físicas de los juegos continuarán recibiendo soporte. Mientras continuamos por mejorar tu experiencia. Según nuestro conocimiento. Comenzando hoy. Todo aquel que no esté dispuesto a esperar. Puede pedir un. Pues un reintegro de su dinero. De la copia digital del juego. Fíjense que esto. No lo pueden ahora afirmar. Como habían dicho antes. Con las tiendas físicas. Donde habían dicho. Contacta tu tienda física. Y fíjense como. De haber sido otra. O sea. De ellos no querer. Vender el juego. Ellos también lo habrían retirado. Ellos. Porque ellos son la editora. Ellos pueden hacer lo que quieran. De la versión digital de Xbox. Sin embargo. En Xbox se sigue vendiendo. ¿Por qué? Porque no son ellos quienes han tomado esta decisión de venderlo. Y ellos. Además. Te impulsan. A que mira. Si lo quieres de PlayStation 4. Igual puedes ir a comprarlo. De manera física. Por supuesto. No han querido ponerse en un lío. Contra Sony. Porque saben que. No les conviene. Desde el punto de vista económico. Ya que tienen. O el Sony. Pues tiene una gran base de usuarios. Y. Pues han preferido. Como quien dice. Ok. Vamos a cortar nuestras pérdidas. Diciendo esto. Pero. Ellos no han tomado esta decisión. Ellos quieren seguir vendiendo. El juego. Y esto es de ser sinvergüenzas. Porque por más que digan. Y por más que muchos quieran engañar. No. Que la versión de Xbox si funcione. No. Déjenme explicarles algo. Que en Xbox Series X. Que el juego funcione bien. Está muy bien. Que en PlayStation 5. Funcione bien. O decentemente bien. Está muy bien. Pero el problema está. En que este es un juego. Versión PlayStation 4. Versión Xbox One. Y es allí. Donde tiene que funcionar bien. Yo no me compro una PlayStation 5. Para jugar a la versión. A la versión de PlayStation 4. De un juego. Ok. Una cosa. Es que el juego salga. En PlayStation 4. Ok. Y yo tengo una PlayStation 5. Y me lo compre. Y lo juegue. Pero no es que. Ah. Yo te vendo la versión de PlayStation 4. Pero para que funcione. Tienes que tener la PlayStation 5. No. Si tú me has vendido la versión de PlayStation 4. Tiene que funcionar en PlayStation 4. Entonces. Lo de CD Projekt. Realmente es. Esto. Esto rosa. 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 La estafa. La estafa. Contra los usuarios. Que sigan vendiendo un producto. Que claramente está roto. Y que te digan. Que confíes en ellos. Y esperes. Porque. Repito. ¿Por qué CD Projekt. No hace el contrario. Coloca el juego. Algo gratuito. En PlayStation 4. En Xbox. Y PC. Y luego. Confía en los jugadores. Cuando esté listo. De que se lo van a pagar. Ah. No. Tú paga. Y confía en nosotros. Nosotros no vamos a confiar en ti. Por adelantado. ¿Eh? Es el tipo de cosas. Que te demuestra. Que CD Projekt. No es mejor. Que ninguna otra empresa. Ni es nada. Que CD Projekt. Al final del día. Lo que le interesa. Es el dinero. Como a cualquier otra empresa. Que no está mal. Pero esa. Esa. Esa actitud. De siempre. Quererse. De quererse mostrar. Como la salvadora de los videojuegos. La buenista. La que. No es cierto. Al final del día. Todo se traduce en dinero. Las acciones. Siguen bajando. Ok. Las acciones han bajado. Mucho más. Ha perdido. Todo lo que ha ganado. En el 2020. Con el hack de Cyberpunk. Lo ha perdido. Todo. Y más. Lo que habían subido. Las acciones. Si era una de las. Una de las empresas. Más valiosas. Que había superado Ubisoft. Ya no lo es. Ya no lo es. Ha dejado de serlo. Con la bajada. Que ha tenido. En las acciones. Está muy por debajo. Es que ha perdido. Una cantidad enorme. Yo pensé que. Digamos. El tema de Cyberpunk. Acababa ya allí. Que esto no. Íbamos a volver a conversar. De que esto había quedado. De ese modo. Pero bueno. Evidentemente la gente de CD Projekt. Parece que cada día. Se inventa algo más. Creo que. Insisto. El movimiento de Sony. Ha sido justo. Es un movimiento. Que se salvan. Ellos se curan en salud. Y además. Luego de la. Del comunicado. Del comunicado. De CD Projekt. Que es un comunicado. Realmente fue. Para quedar bien. Con. Como con sus seguidores. Puedes pedir reembolso. Cuando no había hablado con Sony. No había hablado con Xbox. No había hablado con nadie. Demuestra hasta dónde son capaces. De llegar. Con tal de mantener una imagen. Ok. Esperando que la cosa no se le revierta. Yo estoy profundamente decepcionado. De CD Projekt como empresa. Y que lo que está haciendo ahora mismo. Ojalá que lo revierta. Y hagan. Y el juego mejore. El mil por mil. Pero lo que me han demostrado. CD Projekt. Al menos. Su. Su manda más. Es que son una empresa. Tan rastrera. Como Activision. O como Electronic Arts. Y no solo eso. Sino que ahora. Todos aquellos que hablaban del crunch. No, no. Solo fueron dos semanas. Cosa que no es cierta. Porque se ha hablado de crunch. Obligado por el último año. Les han hecho por seis meses. Toda una cantidad de cosas. Pero ustedes como creen ahora. Que esta gente va a poder reparar ese juego. Para febrero. Los van a poner. A hacer un crunch. Descomunal. Porque este es un juego. Que en dos meses. No se arregla. Trabajando de manera normal. Es un juego que necesita mucho. Mucho trabajo. Este juego todavía. Le quedaba tranquilamente. Un año más de desarrollo. Pero bueno. Esta novela parece que va a continuar. Y a continuar. Y a continuar. En todo caso. Aquí me despido. Esperando mañana traerles mejor contenido. Que tengo algunos reviews. Y otras cositas que montarles. Unos conociendo. Hay un review. De una cosita que me regalaron por allí. Y entonces. Pues. Nos estaremos viendo. En un próximo video. Como siempre. Si te gustó. Dale like. Suscríbete. Todas esas cosas. Campanita. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.